Más de 50 parejas del municipio de Villa Guerrero legalizaron su amor, esto gracias al evento organizado de bodas masivas por parte del Ayuntamiento Municipal. Y no existiendo impedimento para la celebración de sus matrimonios, los declaro en nombre de la ley y ante la sociedad unidos en matrimonio y su contrato matrimonial perfecto y legítimo para todos los efectos legales. Doy fe a este acto. Felicidades. De manos del oficial de registro civil, el ciudadano Crisanto Estrada Aguilar y del presidente municipal, Tito Maya de la Cruz, las felices parejas recibieron las actas de matrimonio que dieron certeza jurídica y legitimidad legal a su unión. En la búsqueda de una nueva certeza jurídica para todos los integrantes del núcleo familiar a través de la coordinación de desarrollo social y del oficial de registro civil se hayan comprometido en esta boda masiva que estamos seguros traerá beneficios para todos ustedes. La ceremonia estuvo llena de afecto y felicidad. Los rostros de las parejas reflejaron a cada instante la satisfacción de este paso en sus vidas. Tras la entrega de estas actas, funcionarios municipales y esposos tuvieron un merecido brindis y hasta partieron un delicioso pastel. Durante el mismo evento también se hizo entrega de actas de nacimiento a adultos mayores que por diversas circunstancias no contaban con ella. Hoy se ve culminado este trabajo de por más de tres meses en ir visitando a las familias, convencerlos, decirles que es necesario el ver por sus hijos. Felicidades a todas estas parejas por haber participado en esta regularización de su estado civil. De ahora en adelante podrán ofrecer a sus hijos seguridad legal, familiar y económica que la ley exige. Para Visión de Altura, Marisol Mejía Sánchez.